Hola amigos y amigas, nos encontramos en las proximidades del río Tajo, en la ciudad de Toledo, que nos ofrece paisajes tan bonitos como este. Os recuerdo que os suscribáis a nuestro canal. Ahora nos adentramos en el interior del Molino de Saelices, que en 1889 se convirtió en una central eléctrica. La estructura se conserva en perfecto estado, teniendo un magnífico interior de techo en madera. Este lugar había sido con anterioridad un molino harinero. Fue rehabilitado en 1976, dejando algunas piezas antiguas, como esta turbina que veis aquí. Lamentablemente y asquerosamente, el suelo se encuentra cubierto de montañas y montañas de excrementos de palomas que habitan en este lugar. Durante años, la electricista toledana abasteció de energía a Toledo, aprovechando la fuerza del agua que discurre a su vera. En sus alrededores nos encontramos con bastante maleza. Este es el camino de acceso desde el Cerro del Bú, que podéis apreciar al fondo. Y como regalo, el interior de la ermita del valle, que se encuentra sobre el molino. Hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.